Sonerito de ahora Después me dijiste que tú eras la llave ¿La llave de dónde? Yo canto hace tiempo sobre el cibolero Y canto una rumba en cualquier momento Oye, no te vengas, que la vida de nosotros Tú te pusiste a estar criticando Y es para luego estar a un lado, camarota Oye, no te metas en la vida de nosotros Ay, oye, mira, no te metas En la vida de nosotros, no te metas Oye, no te metas en la vida de nosotros Déjate de tantos cuentos Y tanta habladuría, no te metas Oye, camarada Oye, no te metas en la vida de nosotros Ay, ay, la rumba buena Eso sí que no te metas, no te metas Oye, no te metas en la vida de nosotros Que te canto una guaracha Y también un huevo en concomodón Saboreame, negra Oye, no te metas en la vida de nosotros La, 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 la La, 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 la Oye, no te metas en la vida de nosotros Con esta salsa yo te demuestro Que el único bravo soy yo, cómo no Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, asomarito Que el salsa que trago pa' ti Oye, asomarito